¡Suscríbete al canal! Estamos visitando aquí esta plantación de piñas y estamos sentados porque vamos a comer ahorita y aquí a este lado está donde se pueden subir a un tren y vamos a comer, está lluvioso, dicen que va a haber un huracán el día de hoy en la noche pero ojalá que no, ojalá que no hay. Y miren, hay chiquitos aquí, miren. Aquí miren, no sé qué, ¿es una chiquita? ¿Es una chiquita? Es un rooster. No, no es un rooster. Sí, es un rooster. Es un chiquito. Es un rooster. Miren, ahí van las chiquitas, miren. Las chiquitas. Las chiquitas en Hawái. A ver, Briceye, ¿qué está comiendo? Vamos a ver este. Un chiquito. Un chiquito. Un chiquito. Aquí está ahí, que se le está mojando toda la comida. Este es un chiquito. Oh, mira. No toques a Briceye. ¿Por qué? Mira las chiquitas. Hay otro chiquito ahí que está listo. Aquí está las chiquitas. Pero las cortes ya está. Oh, esa ya está más bonita ahí. Sí. Nos vamos a meter a una maize. A ver cuánto nos dura llegar a la maize. ¿Verdad, Matitas? ¿Verdad, Matías? ¿Verdad? Vamos a la maize. ¿Ah? Yo no voy a ir a hacerlo sin... We're going to do it without getting track. Ahí vamos. Allí pasa por ahí. Allí sí pasa. Allí no hay, Matías. ¿Pasaste ahí? No, sí. Ya llegué. ¿Verdad? Ah. ¿Verdad? Por aquí. Yo creo que hay que encontrar. Ahí no hay, viejo. No hay que encontrar. No hay que encontrar. No hay que encontrar. Mi padre just lifted the stroller out. That was great. I got them on camera. I got them. Oh, my God. ¿Ahí la foto? ¿Me o no? No, yo te la vi. Ahí la tené. No. Ahí está. ¡Sí! ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? ¿Dónde está mi mamá? Sí, aquí está mi mamá. No te vayas ahí, no te vayas ahí. Aquí está una piña. Aquí está una piña. Mi mamá se divertió en la mace. ¡She had a good time! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yoooo! Mom. ¿Vale? 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 ¡Vale, vamos a la... Buenas noches. ¡Dios, nos vemos en el tren! ¿Estás en un tren? ¿Dónde vas? No sé La pineapple es mejor La pineapple es mejor Ya llegamos aquí al Polynesian Cultural Center Miren, aquí viene mi madre, bien abrigada Como siempre A ver, decinos de tu experiencia, el camino Beautiful view, beautiful view Only water Only water La Baby Bree, ahí viene Ahí viene la cumpleñera Que nos hace venir a estas locuras Y ahí viene el Matías Tranquilo, no hay más tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!